Son zonas especiales donde la Comunidad de Madrid hace un esfuerzo especial también presupuestario para ayudar a rehabilitar y se suma también el Ministerio y a veces ayuntamientos. En Parla la Comunidad de Madrid declaró en 2006 tres zonas de rehabilitación donde hay 1.700 viviendas y en 2010 se declaró un área nueva que es la zona de Humanes. La rehabilitación consiste en actuaciones que mejoren la accesibilidad, que mejoren la funcionalidad y que mejoren sobre todo la eficiencia energética de estas viviendas. En total esta rehabilitación ya declarada en Parla asciende a 12 millones de euros que aportarían Ministerio, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Por otra parte en materia de ascensores, que es un plan que va a parte, la Comunidad de Madrid ha instalado ya 65 ascensores en Parla que ha beneficiado a 1.300 familias con una inversión total de la Comunidad de 2,6 millones de euros. La Oficina Móvil de Rehabilitación se acerca a los municipios donde estamos rehabilitando viviendas para ayudar a tramitar expedientes, para dar información sobre cómo realizar estos expedientes y para, en definitiva, que sea mucho más fácil y más cercano poder rehabilitar. Gracias. 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 Gracias.